qué tal cómo están amigos seguidores de la página de canal reunido gusto saludarles en este 23 de septiembre de el 2020 desde la capital del mundo retableo les saludamos en un recorrido especial sobre la 11 avenida de el barrio más barrio el barrio monte rey sabe la historia del barrio yo se la he contado en varias oportunidades en las transmisiones que hemos realizado con anterioridad dicen los más antiguos de este lugar que muchas personas viajaban hacia la ciudad de méxico y pues de ahí surgió el nombre de monterrey eso es lo que algunos dicen de que la romería pasaba por esta área la romería del señor de las tres caídas pasaba por esta área y acá descansaban luego seguían su paso con destino a diferentes puntos de el territorio nacional esta es la calle principal de taco en el barrio más barrio de verdad que es el barrio más concurrido con más población en la cabecera departamental de retableo sobre todo pues últimamente ha ido cambiando gracias a dios hay seguridad los actos delictivos han disminuido en esta zona gracias a las autoridades gubernamentales en este caso la policía porque constantemente pues mantienen vigilancia en el sector con las patrullas y las unidades motorizadas saludos para todos los que nos siguen a través de nuestra página de canal reunido recuerde ver desde el principio hasta el final nuestros vídeos porque es ahí como usted apoya a canal reunido también si usted quiere apoyar a uno de nuestros casos cualquiera de los que hemos publicado puede hacerlo algunas personas pues confían en nuestra persona en este caso confían en nosotros en dervin revolorio michel arios y pues se ponen en contacto para que podamos llevarle la ayuda a las personas que hemos publicado acá en nuestros vídeos de canal reunido un saludo cordial para todos de parte del amigo de los amigos soto barrios allá en inglywood california como siempre acordando de su gente acá en red w recuerde participar en las rifas también que tenemos acá en la página de canal reunido comparta nuestra página dígale a sus amigos a sus amistades a sus hermanos familiares acá en guatemala en retableo en escuintla en cualquier parte del país donde se encuentren que pueden participar en las rifas que realiza el amigo de los amigos acá en nuestra página del canal reunido nuestras rifas son para que todos participen y para que todos ganen esta es la intención de otobarrios que todos puedan ganar en nuestras rifas hoy pues acabamos por el sector de la iglesia el sin ahí la iglesia presbiteriana sin ahí en la zona 4 de red taluleu camino hacia la calzada navidad así se le conocen calzada navidad aunque no es un nombre real pero se le conoce como calzada navidad así de que saludos cordiales para usted que sigue nuestra página le saluda termín revolorio junto a michelarios pues seguimos realizando trabajo social en beneficio de nuestra gente necesitada en nuestro bello red taluleu siguiendo el mandamiento de nuestro señor jesucristo de apoyar a nuestro prójimo darle la mano amiga a todos aquellos que necesiten hoy publicamos el caso de don lecito de el retiro y de doña mar y ellos son unas personas de la tercera edad que viven allá están solitos no tienen que comer pero esperamos que con su apoyo se les pueda brindar la ayuda necesaria esta es la famosa bomba del tren en 1980 cuando circulaba el tren pues aquí era donde se abastecía de agua el tren saludos cordiales para usted este es el chical cantón el chical en la zona 4 también del retaluleu la capital del mundo se le conoce como capital del mundo debido a que en una época como esta que estamos viviendo que se acerca ya la vuelta ciclística guatemala el periodista sergio álvarez jaramillo dijo en una de las llegadas a red w le dijo a todos los competidores bienvenidos a esta su capital del mundo le dijo así porque habían participantes de otros países de colombia venezuela costa rica y de otros continentes que estaban participando en este momento en la vuelta ciclística guatemala desde entonces se le conoce como la capital del mundo pero también se le llama red w tierra de promisión porque en la época del algodón red w fue encontró el desarrollo total que usted ve ahora pues sus calles lucen pavimentadas cuentan con un mercado y todo el desarrollo que hasta el momento ha estado ahí y que poco a poco ha ido avanzando por eso se le conoce así esta es la ruta 6 w esta ruta comunica hacia cantón cabañas en nuevo san carlos y a la ruta d que conduce a cuatepeque colomba y hacia tecumán esta ruta era utilizada antes para poder llegar se salía al nil ahí en el nil se salía porque no existía la la ruta nacional que ahora está entonces utilizaban esta ruta por eso es la ruta 6 w saludos cordiales para todos estamos retornando por la 11 avenida del barrio monterrey es aquí donde se ubica también asados michel si usted quiere comer un rico asado o los panes con carnes llame al 53 0 2 0 0 36 el número de asados michel y con gusto digamos a la puerta de su casa soy dermin revolorio lo único que le digo y le pido de por favor es de que vea nuestros vídeos desde el principio hasta el final y compártalos porque nosotros seguiremos creando contenido para usted muchas gracias dios les bendiga somos canal reunido un fuerte abrazo en nombre del amigo de los amigos otto barrios allá en inglewood california hasta la próxima